Gracias por haber venido a mi habitación Hoy mis padres se han marchado y llegó el amor Bésame, no hay nadie en esta habitación Estamos solos tú y yo y nuestro amor Mi niña bésame Bésame, tus labios acariciaré Un beso quiero que me des y dos y tres Mi niña bésame amor Cuando el amor es un cuento No se subieron su adivino Mi niña bésame Entre nubes Desde las nubes de su cuerpo No tengo miedo del invierno Mi niña bésame que yo te besaré también Tus labios y mis labios son una canción Una canción que no tiene final No tengo miedo del invierno 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 Mi niña bésame que yo te besaré también Bésame, no hay nadie en esta habitación Estamos solos tú y yo y nuestro amor Mi niña bésame Bésame, tus labios acariciaré Un beso quiero que me des y dos y tres Mi niña bésame amor Cuando el amor es un cuento No se subieron su adivino Mi niña bésame que yo te besaré Entre nubes Entre nubes Desde las nubes de su cuerpo No tengo miedo del invierno Mi niña bésame que yo te besaré también Tus labios y mis labios son una canción Una canción que no tiene final Una canción que no tiene final